bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de rsswager trabajé con la pampara tengo la pampara prendida chico tengo la pampara de la pampara así que que lo que con que lo que vinimos activo y ready para darle un nuevo vídeo hoy hoy voy a ser un vídeo un poquito diferente un poquito diferente voy a seguir hablando de albion online y como dice el título del vídeo esto es sobre los nuevos cambios de albion online lo que ofrece albion online y todo lo que se aproxima ok después de la actualización queen ya me bañé pero parece que tengo jaraquina así que chicos hoy vine súper contento porque quería hacer este vídeo así que no puedes perderte el vídeo completo para que los disfrutes en esta parte del vídeo te voy a mostrar unos cuantos de los cambios que vienen para albion online y que vinieron con la actualización queen y lo que se aproximan vienen muchos cambios muchas modalidades un nuevo sistema de juego chicos un mapa totalmente nuevo como quien dice con muchas modificaciones y mucho por hacer chicos mucho por hacer ya que el nuevo sistema de juego el nuevo mapa nuevo la nueva actualización trae bastante contenido y más facilidades para los nuevos jugadores poder recolectar esos materiales que sólo se daban en zona negra ahora van a estar repartido por todo el mundo por todo el mapa así que va a ser un cambio excelente para todos es un inicio de año muy bueno y aquí te dejo un pequeño vídeo de los cambios luego voy a hablar sobre eso así que no te muevas de ahí no te muevas de ahí bueno chicos como acabaron de ver en el vídeo anterior en la parte anterior del vídeo atrás 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 así esa misma parte bueno tenemos una como una base del gremio porque tú vas a tener la isla del gremio pero esta es la base del gremio tenemos base del gremio tienes que pelear por tu territorio conquistar ese territorio puedes construir tu base del gremio ahí en esa base del gremio tienes para construir construcciones refinar comercio entre otras cosas más esperamos en dios que el mercado esté conectado con el mercado de las otras ciudades así cuando estás farmeando en zonas negra puedas como comprar o vender directamente desde la zona donde está tu base del gremio a la otra espero en dios que sea así no lo he probado todavía pero si tengo entendido que haber un mercado pero no definí no definieron no no dieron información completa si el mercado está conectado con las demás ciudades o un mercado solamente para la base del gremio para los que son parte del gremio y comerciar entre ellos es la única duda que tengo pero me encantaría que esté conectado con lo demás tienes la opción de que cuando tienes la base del gremio y tú conquiste ese territorio no sé que cada tiempo hay que volver a pelear para reconquistarlo no sé si va a durar una semana con ese territorio dos semanas tres semanas un mes no sé cómo va a funcionar o cada 15 días es la información que no tengo hasta ahora pero si tengo entendido que hay que pelear para conquistar esa parte del mapa y poder poner tu base del gremio ok eso es lo que tengo entendido otra cosa muy importante si ves que digo algo y me puedes corregir déjame la información que me encantaría no tengo no soy de lo que se ponen guapo cuando le corrigen porque no soy perfecto así que sólo trato de mantenerlo informado de todos tenemos la otra opción también que puedes farmear en esa zona donde está la base del gremio en cualquier parte que pongan la base del gremio puedes farmear en esa zona y va directamente y guardas todos en la base del gremio también tenemos la opción del respawn que es cuando te matan tú tienes la opción de aparecer en la base del gremio o sea que se está formando por ahí te hacen pecas o cualquier cosa te matan o lo que sea puedes reaparecer de nuevo en la base del gremio por eso va a ser bueno tener un set en la base del gremio también y tener su sed y todas sus cositas ahí para su monturas y todo ese tipo de cosas un consejo muy bueno y seguimos con la parte que sigue del vídeo y bueno chicos como pudieron ver la forma el mapa todo como ha cambiado todo el sistema de juego nuevo que tenemos por descubrir y disfrutar entre todos la base del gremio tiene mucho espacio dentro incluso van a poder vivir 20 personas dentro en cada base del gremio o sea que solamente puede tener una base según tengo entendido entonces como en una base van a tener espacio para cinco para 20 personas perdón 20 personas poder vivir ahí los gremios decidirán cómo van a hacer eso todo depende de los dueños de los gremios y de los jefes entonces van a repartir esas 20 partes como 20 habitaciones donde tú puedes colectar tu baúl y todas tus cosas ahí y se te hace muy bueno muy fácil y excelente excelente como dije ahora puedes farmear en otras zonas y puedes hallar materiales de tier alto también que eso es algo muy bueno una parte muy importante las nuevas modificaciones que hicieron en el mouse si vas al ajuste ajuste del juego y vas al mouse vas a poder ver que el mouse tiene tres colores yo lo tengo azul yo lo puse azul los demás lo ponen amarillo como quieran porque el azul no se va a confundir con nadie así que cuando estés peleando va a ser fácil de encontrarlo también la forma más sencilla que agregaron que es muy buena de saber cómo está equipado los demás es solamente darle un clic y darle a la y a la y le das y te va a enseñar el set completo de ese enemigo o amigo o de quien esté en tu party contigo jugando en ese momento así que eso es muy bueno y excelente para gankear ya no se pierde tanto tiempo no se adivina mucho simplemente le das clic le das a la y y como puedes hacer con el pink que es la p para marcar en el mapa también puedes cambiarlo de tecla yo tengo el pink en la c y tengo para chequear el set en la ve ahí está juntito y es fácil y sencillo para gankear y todos los demás así que vamos a seguir viendo qué más no tiene albion online en la actualización queen 2.0 no te lo pierdas sigue ahí no te lo pierdas así que no te lo pierdas así que vamos a seguir y con el ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me hagan 20 preguntas para el siguiente video, me la dejan en los comentarios, así hago un video de 20 preguntas, pueden preguntarme lo que sea sobre mi personal, si quieren conocer más de mi. ¡Así que... ¡Bajé con la vámpara! ¡Chao, chao!